Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, si yo no necesitara dinero, yo haría esto para divertirme solo como un enanito. No, 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 pero usted se lo ganó. Ronald, aquí está su dinero, muchas gracias, muy amable. También se ganó, ¿sabe qué? Que le invita a comer las mejores empanadas de toda la ciudad. ¿Se anima? Bueno. ¿Bebé? No, 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 ningún bebé, ningún bebé, vamos. Bueno, muchas gracias por todo y espero que vuelvan. Muchas gracias a la empanada. El postre está muy bueno, Blanquita, que esté muy bien. ¿Qué es lo que es su hija? Ay, sí, saludo de plazo. Bueno, no, 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 cuidado ahí con la subida, sí. Ay, Dios mío, don Hugo se cayó. Bueno, todo, todo muy bonito. Aquí el único que hizo falta... No, 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 Amparo, no vamos a llorar. Hoy es un día de celebración. Sí. Bueno, estoy muy cansada, me voy a dormir. Debe haber extrañado mucho su cama. Yo no me imagino qué sería dormir en un lugar como ese. Es como estar muerto en vida. Y les pido que por nada en el mundo vayan a dejar que la vida los lleve a un lugar como ese. Júrenmelo. Se lo juro, mamá. Victorino, no lo escuché. Jurado, mamá. Bueno, como dicen, yo bailado y yo comido. Entiendo. Muchachos, que descansen, buena noche. Todo salió muy bonito. Que la acompañe, tía. Que la acompañe. Nos vemos, tía. Adiós. Voy a acompañar a Amparo. No, no, no. Yo la acompaño. Sí. Y yo voy con usted y con... No, usted sentado, que no ve que mi mamá no puede salir. Ay, gracias, mi amor. Camila. Se me olvida que no puedo salir. No, Lina María, estuvo tan contenta, Victorino. Es que todo salió tan lindo, ¿cierto? Sí. Claro. Lástima a mí, Emerson. Ay, con lo que le gustaba a ese muchacho, la fiesta y el baile. Es que yo me acuerdo que me decía, no, mamá, eso yo hasta me bailo a un funeral. Y vean. Ay, no, tía, ya. No se ve tan duro. Sí, tiene razón. Buenas noches, mi amor. La bendición. Que descanse. Cierre bien. Sí, sí. Saludes. Bueno. Esta es la última opción que tengo, abuelita. Y no me voy a probar nada más. Bonito. ¿Y podrías ponerte el primero? Ay, no, abuelita, eso me lo puse hace una hora. Lo que pasa es que yo tengo una duda. No sé cuál me gusta más. ¿Y el primero que pasaste? ¿O esta que está muy bonita? No, abuelita, no inventes. Estoy que no puedo. Ah, no. Naturalmente. A la vieja de la casa. A la mesa de adorno. Al florero no se le da gusto, sino únicamente por lástima, ¿no? Tome su mugre falda. Y quítate de ahí que la piso. Pero, abuelita. Ay, quítate de ahí. Ay, Dios. Si quieres te llevas esto. ¿Es que usted no me tiene miedo o qué? ¿La verdad, la verdad? No. No hay duda. Tú tienes que ser otro de los victorinos de los que habló el mentalista en su profecía. ¿Pero dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? Esa misma profecía habla de tres hombres con el mismo nombre, no de cuatro. Investigar la profecía es muy peligroso, ya que mañana... La muerte no olvida. Algo o alguien conspira en contra del destino. ¡Es la muerte! ¡Se viaja cada 25 años! ¿Habrá llegado el momento de que el primer victorino sea sacrificado? Suélteme. ¿Cuál suélteme? ¿No quiso estar con nosotros? Los victorinos, mañana 19 Centro, por Telemundo.